El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Poderoso Libro de Mateo Capítulo 4 Aleluya Verso 2 Poderoso sea la Gloria de Dios Libro de Mateo Capítulo 4 Verso 2 Aleluya Poderoso sea el nombre del Señor El que lo tenga puede responder con un Amén Aleluya Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dicen de esta manera Después de haber ayunado 40 días Y 40 noches sintió hambre Y se le acercó el tentador y le dijo Si eres Hijo de Dios Di que esta piedra se convierta en pan Él respondió y dijo Escrito está No solo del pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Vamos a reiterar el verso 4 El verso 4 dice Él respondió y dijo El Cristo está no solo del pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Levante sus manos al cielo Demos gracias a Dios por su palabra Levante las manos arriba ahí Padre gracias Cierre los ojos un segundito ahí Levante sus manos Aleluya Levante las manos arriba y de gracia a Dios De gloria a Dios Aleluya Vamos todo el que está aquí Levante las dos manos arriba por favor Todo el que está aquí Levante las dos manos Aleluya Dios está aquí Vamos levante sus dos manos arriba Aleluya Vamos de gracia Diga gloria Diga aleluya Diga santo Dígale que Él es poderoso Dígale que Él es grande Padre gracias en el nombre de Jesús Por tu palabra Tu palabra es digna Es verdadera Padre por el poder de tu palabra A ti sea la gloria A ti sea la honra Padre honramos tu nombre Honramos y bendecimos tu nombre Padre gracias a Dios Vamos levante las manos un segundito ahí Vamos de gracia Un segundito de gracia Padre gracias Padre gracias Pídale a Dios que le hable Pídale a Dios que le hables ahí Yo creo por el Espíritu de Dios Que hay una palabra Que va a bendecir tu vida Hay una palabra Que te va a restaurar Hay una palabra Mire yo no sé Como usted vino acá Pero si tengo una certeza De como que va a ir Vamos levante sus manos Y de gloria a Dios De gloria a Dios De gloria a Dios Donde están los guerreros Que saben alabar a Dios Los guerreros que dicen gloria Que dicen aleluya Padre te pedimos Dios Que nos uses para gloria De tu nombre En el nombre de Jesús De Nazaret Por el poder de tu palabra A su nombre Puedes tomar asiento hermano Aleluya Yo quiero predicar unos minutos hermano Con el tema Sustentado por una palabra Salude a alguien Y dígale sustentado Por una palabra Dígale sustentado Por una palabra Dígale sustentado Por una palabra Yo creo hermano Que está de más Hablar De que es un sustento Verdad Yo creo que casi Todo lo que estamos aquí Conocemos Y sabemos De que se trata La palabra sustento O que es un sustento Mayormente El sustento Es un alimento Es algo que usted come Algo que tiene que comer Porque es una obligación Nosotros Tener algo Para sostenernos Porque En nuestro cuerpo De la única manera Que puede mantenerse Si tenemos un sustento De otra manera Podemos tener Algunos fracasos Y algunos problemas En nuestro propio cuerpo Por eso hermano Cada día En la mañana Nosotros sentimos La necesidad De querer comer algo Nos levantamos temprano Y nuestro cuerpo Mimo no exige Querer desayunar No comer algo Porque el mismo cuerpo Sabe que necesita Algo para poder Alimentarse El sabe que tiene Que se va a enfrentar A muchas cosas En el día Sabe que tiene que hacer Muchas cosas Por lo tanto El tiene que alimentarse Porque sabe que Tiene que estar fuerte Tiene que estar alimentado Para poder caminar Hay algunas personas Que trabajan Otros hacen ejercicio Temprano Y por lo tanto El cuerpo Sabe a lo que se ve Enfrentada Y por eso Tiene que comer Habrá alguien Que alabia a Dios En este momento Al mediodía Le exige Que quiere comer algo En la noche También antes De acostarse Le exige Que quiere comer algo Porque de la única manera Que él puede continuar Caminando De la única manera Que él puede continuar Andando Es si tiene algún sustento Habrá alguien Que alabia a Dios Dígale a alguien Sustentado Por una palabra De Dios Vamos Salude a alguien Y dígale Sustentado Por una palabra De Dios Así que también El espíritu nuestro Nuestra alma Necesita un sustento Para poder caminar Nuestro cuerpo Para nuestro mundo En el cuerpo espiritual Necesita algún sustento Para poder mantenerse Para poder continuar De otra manera Puede sufrir Algunas cosas Porque también Se maneja En el mundo espiritual De esta manera Por lo tanto Dios nunca Deja a sus hijos Solo Siempre le da Una palabra Para que esta palabra Pueda mantenerlo De pie Para que esta palabra Pueda mantenerlo Caminando Habrá alguien Que alabia La gloria de Dios En este momento Para que esta palabra Lo pueda ayudar En todos los tiempos Y en todo lo que se enfrente Habrá alguien Que alabia a Dios Habrá alguien Que alabia La gloria de Dios Así que nuestro cuerpo espiritual Nuestro alma Necesita algún sustento Para poder caminar Necesita algún sustento Para poder continuar Andando Y Dios siempre Nos da palabras Siempre Dios Nos da alguna palabra Para que nosotros Nos afinquemos De esta palabra Hay gente que a veces Que no entienden El sentido Porque Dios le habla No entienden El sentido Porque Dios le habla Ellos solamente Acostumbran Escuchar a Dios Pero no saben Porque Dios le habla Es lo que pasa Con Cristo Cuando fue llevado Por el Espíritu Al desierto La Biblia dice Que se le declaró Una palabra Del cielo Cuando los cielos Fueron abiertos Creo que todos Hemos leído esto Y dice que se abrieron Los cielos Y descendió El Espíritu Santo Como paloma Y la Biblia dice Que se escuchó Una voz de los cielos Que decía Este es mi hijo amado En quien yo tengo Complacencia Luego unos capítulos O unos versículos Más que adelante La Biblia dice Que fue llevado Por el Espíritu Al desierto Y allí ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches Al pasar estos cuarenta días La Biblia dice Que sintió hambre Tuvo una necesidad Se sentía débil Sentía ya que no podía más Y Satanás Aprovecha esta necesidad Y se encuentra con él Y le dice Si eres hijo de Dios Y que esta piedra Se conviente en pama Imagínese Que pasaría Por la mente de Cristo Cristo tiene hambre Cristo está cansado Pero sabe que lo pudo sustentar Una palabra Que Dios le había hablado Sabe que le digo No solo del pama Podrá vivir el hombre Sino de todas palabras Habrá alguien que alabia a Dios Habrá alguien que alabia a Dios En aquel momento Que él fue probado Una palabra Lo sustentó Imagínese Él es probado Satanás lo está probando Quiere hacerlo Derrotar Y que lo mantiene en pie Allí Una palabra Que Dios le dijo Una palabra Que Dios le había dado Así que la palabra Que Dios te da Es para que en tus momentos Difíciles te agarre de ella Es para que en tus momentos De pruebas Te recuerdes De lo que Dios te ha hablado Habrá alguien que alabia a Dios No sé si solo a mí Me ha pasado Que a veces Que me siento débil Hay veces que digo Pastor no puedo más Lo voy a soltar todo Pero recuerdo De algo que Dios Me habló Y allí me empodero Habrá alguien que alabia a Dios Y ni hablar con gente De verdad que el diablo Lo ha golpeado La tiniebla Se le ha levantado Por todos los lados Pero ellos tienen Una palabra de Dios Alguien debe de alabar a Dios Ellos no están Alabados Si a Dios Ellos no están Solo Yo siento la gloria Yo siento el poder En peso Rey Vamos a saludar Y dile Yo tengo Palabra de Dios Vamos a saludar Alguien Corre Y dile Yo tengo Palabra de Dios Dile Yo no estoy solo Papito Dile Yo no estoy solo Dile Yo tengo Una palabra Que me encamina Una palabra Que me sustenta Una palabra Que me da fuerza Agarra la mano De alguien Y dile Yo tengo Palabra de Dios Vamos Díselo a alguien Dile Yo tengo Palabra de Dios Pero grítaselo fuerte Que lo escuchen Los demonios Dile Que lo escuchen El problema Que lo escuchen La crisis Que lo Yo tengo Palabra Yo tengo Palabra Yo tengo Palabra De Dios Mira Alguien Tú no estás solo Dile Dile Tú que eres profeta Profetícele a tu hermano Dile Tú no estás solo Dile Aunque tú no lo veas Dile Aunque tú no lo sientas Hay una palabra Que está contigo Hay una palabra Que está contigo Hay una palabra Sustentado Por una palabra Cristo está solo En el desierto Tiene hambre Y tiene el poder Para convertir La piedra en paz Pero si hacía esto Iba a dañar El propósito De Dios Así que hay momentos Que se te van a presentar Tentaciones Que tú vas a tener Debilidades Por esas tentaciones Pero hay una palabra Que te va a fortalecer Hay una palabra Que te va a dar vida En esos momentos Que te sientes muerto Hay una palabra Que te va a sustentar Que te va a encaminar En esos momentos Que tú dices No puedo Más Ahora alguien Que alabe a Dios Diga conmigo Sustentado Por una palabra Así que cuando Tenemos palabra de Dios Esta palabra No sustenta Pastor Esta palabra No encamina Esta palabra No da fuerza En todos los tiempos Creo que es el propósito Por el cual Dios nos habla Porque Cuando Él nos habla Esto nos da fuerza Esto nos da vigor Para continuar Esto nos da hermano Toda la fuerza Que nosotros Quizás ni imaginábamos Que íbamos a poder tener Y cuando nos recordamos De ese algo Que Dios nos habló Entonces nos levantamos Con mayor fuerza Nos levantamos Con otro propósito Habla alguien Que alabe a Dios Habla alguien Que alabe a Dios Mire hay gente Que están de pie Pastor Y no es por su fuerza Hay gente Que están de pie Y no porque Ellos han podido Sino es que hay una palabra Que lo sustenta Mire yo no estoy aquí Porque yo soy Miguel Silverio No estoy aquí Porque hay una palabra Que me sustenta Usted sabe la guerra Que nosotros libramos Usted sabe las tentaciones Que se nos presentan Pero hay una palabra Que no da fuerza Hay alguien Que alabe a la gloria De Dios Hermano Pero por lo menos Alabe a Dios Estoy diciendo Que el diablo No va a poder derrotarse Estoy diciendo Que los demonios La maestresa No van a poder detenerte Hay una palabra Que te da fuerza Hay una palabra Que te encabina Que se preparen los demonios Que se prepare el diablo Yo tengo palabras 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 de Dios Esa palabra Que te da fuerza Cuando Dios me dio Este mensaje Entendí muchas cosas Una de las definiciones De la palabra sustento Que traje aquí Es Cristo Quiere decir Permanencia Mantenimiento Es decir Que cuando tenemos Una palabra de Dios No mantiene Cuando tenemos sustento Del cielo Estas palabras No mantiene No posiciona No establece Así que si tenemos Palabra de Dios No hay cualquier viento Que puede tumbarnos Así que si tenemos Palabra de Dios No hay cualquier tentación Que puede tumbarnos Bueno esto es para los Que reconocen Que Dios le ha hablado Realmente Porque de nada Te sirve Escuchar a Dios Y no creer A lo que Dios te habla De la única manera Que ningún viento Puede moverte Es si tú tienes fe En lo que Dios te ha hablado Es si tú creas Lo que Dios ha puesto en ti Es si tú creas Lo que Dios ha depositado En tus manos Yo vine a decirle a alguien Que si creas Lo que Dios le ha hablado Es alguien que no Todo viento puede tumbarlo Yo vine a decirle a alguien Que si creas Lo que Dios le ha hablado Es una persona indetenible Habrá alguien que alabia a Dios Yo vine a decirle a alguien Que si creas Lo que Dios le ha hablado No habrá demonios No habrá tentaciones No habrá crisis No habrá problema Que pueda detenerlo Y el que crea Lo que Dios le ha hablado Es alguien indetenible Habrá alguien que alabia a Dios El que crea Lo que Dios le ha hablado Todo lo que emprende Tiene éxito El que crea Lo que Dios le ha hablado Alguien debe de alabar a Dios El que crea Lo que Dios le ha hablado Es alguien que ve La gloria de Dios Si está de pie Porque tiene una palabra Si está de pie Porque Dios te ha hablado No es por tu fuerza No es por tu capacidad No Es porque Dios Ha puesto algo en ti Y ese algo Te ha encaminado Ese algo Te ha dado fuerza Habrá alguien que alabia La gloria de Dios En este momento Habrá alguien que alabia a Dios Es que solamente Él no puede sostener Por eso Pedro le dijo ¿A quién iremos, señora? Si solo tú tienes palabra De vida eterna para mí Habrá alguien que alabia a Dios Pedro reconocía Que su capacidad No era suficiente Él entendía Que solamente Con sus palabras Con su voz Él podía continuar Él podía Alabado sea Dios Solamente tú tienes Palabra de vida Le dijo Pedro ¿A quién voy a ir? Es reconocer A lo que Tiene el poder De la palabra de Dios Hay un Guardia, ¿verdad? Que su cinturión Está muriendo Y cuando su cinturión Está muriendo Parece que él había escuchado Que había un Cristo Que sanaba Un Cristo Que hacía milagros Y al parecer Parecía que se estaba Moviendo por aquellos lados Donde aquí estaba Aquel personaje Y dice que aquel guardia Se acercó a Cristo Y le dice Jesús Mi criado Está muriendo Mi criado Está enfermo Está a punto de morir Y Cristo le dice Pues ven Vamos Para ir allá Y sabe que El guardia le dijo El guardia le dijo Yo no soy digno De que tú entres a mi casa Solamente di la palabra Y mi criado Va a sanar Habrá alguien Que alabia a Dios Este hombre Entendía el poder Que había en la palabra De Dios Él entendía Que no era necesario Imponer sus manos Cristo sobre él Sino que si él Inmetía una palabra De sus labios Si él le hablaba algo Él sabía Que algo podía ocurrir Él sabía Que cuando Dios habla Lo que está caído Se levanta Él sabía Que cuando Dios habla Lo que está pequeño Se pone grande Él sabía Que cuando Dios habla Lo que está atrás Se pone adelante Él sabía Que alabia a Dios Profetizo Que lo próximo Que te va a visitar Es la palabra de Dios Es la voz de Dios Prepárate Porque tu historia Va a ser cambiada Tenga cuidado Con esa niña ahí Alabado sea Dios Y vine a decir a alguien Que lo próximo Que va a tocar tus hijos Es la voz Es la voz De Dios Sustentado por una palabra Dile a alguien Sustentado por una palabra Oiga que fe tenía ese hombre Oiga Lo que le dice Solamente Dile a palabra Creo que si la iglesia Estuviera Más llena de personas Así Fue una iglesia Que viera Lo sobrenatural De Dios De una manera Muy Especial El asunto Es que hay gente Que solamente Escuchan Pero no creen Y Dios Está llamando A la iglesia Que crea No solamente Que escuche El que tiene éxito No es el que escucha Sino el que crea A lo que Dios Le ha hablado Me di cuenta Que hay gente Que hoy en día Están caídos Y están en derrote Porque no han creído A lo que Dios Le ha hablado Pero yo vine a hablarte A ti Vine creyendo en fe De que tú no eres Uno de esas personas Que dicen No yo no creo A lo que Dios Me ha hablado Yo creo que tú eres De aquellos Que dicen Yo sé que Dios Me habló Yo sé que Dios Me dijo algo Habrá alguien Calabia a Dios Y pueden pasar días Pueden pasar meses Semana ahora Pero en cualquier momento Yo voy a ver Lo que Dios Me ha hablado En cualquier momento Yo voy a ver Lo que Dios Me prometió Habrá alguien Calabia a Dios En cualquier momento Esa palabra Se hará realidad En mí Sustentado Por una palabra Quiere decir Mantenimiento Sustento Mantenimiento Mantenimiento Y otra de las definiciones Que quiere decir Es apoyo Apoyo Le dije ahorita Que cuando Dios Me dio este mensaje Yo entendí muchas cosas Entendí porque Que hay veces Pastor Que quiero correr Pero no puedo Entendí porque Que hay veces Que usted quiere Abandonarlo todo Pero no puedo Es que hay un apoyo Que lo agarra No sé si usted Está agarrando Lo que yo quiero hablar La palabra Sustento Quiere decir Apoyo Si me tiro acá Me caigo Pero si me tiro allí No ¿Por qué? Porque tengo un apoyo Y eso es lo que hay De parte de Dios Contigo Un apoyo Y es por eso Que aunque quiera correr No vas a poder correr Y es por eso Que aunque quiera Soltarlo todo No vas a poder Soltarlo todo Y es por eso Que aunque la crisis Te golpee Tú no vas a poder Abandonarlo Es por eso Es por eso Que aunque el problema Te agolpee La enfermedad Te agolpee No vas a poder Abandonarlo Dice el Espíritu de Dios Es que hay un apoyo Que está contigo Y no importa Donde te mueva No vas a caer al suelo No importa Lo que te golpee Ese apoyo Te va a agarrar No importa Lo que esté viviendo Ese apoyo Te va a sustentar Habrá Y escala De la gloria De Dios Estoy hablando Con alguien Que es verdad Que hay problemas Es verdad Que hay crisis Es verdad Que hay batallas Pero es verdad Que tengo un apoyo Del cielo Es verdad Que tengo una palabra De Dios Habrá Y escala De Dios Mira podrán golpearte Podrán hacer Lo que quieran Pero no van a poder Derrotarte Tienen un apoyo Del cielo ¿A dónde está La gente aquí Que tienen apoyo Del cielo? ¿Dónde están Los hombres Las mujeres Que saben Que el diablo Lo ha golpeado Pero saben Que tienen Un apoyo Es parte de Dios Ellos lo saben Apoyo Quiere decir La palabra Sustenta Cuando tienes Palabra de Dios Tienes algo Que te sustenta Te agarra Te mantiene Hay veces Que quiero abandonarlo Todo Hay veces Que quiero Soltarlo Todo Porque no es fácil Servirle a Dios Pero no es imposible Y me di cuenta Que es por eso Que no puedo Desmayar Aunque quiera Y aunque no quiera Tengo que continuar Caminando Aunque no quiera Tengo que continuar Orando Ahora alguien Encalade a Dios Porque cualquiera Entra en un momento De debilidad Si eres débil Es solamente ser Es cuestión De que eres un hombre Que estés en cuerpo De carne Habrá alguien Encalade a Dios Porque hay personas Que creen Que hay veces Que uno no se debilita Porque tú eres El gran predicador Porque no, no Usted es un mentiroso El que dice eso El que le habla eso Es un hablador Habrá alguien Encalade a Dios Aquí todo el mundo Es golpeado por el demonio Aquí todo el mundo Tiene levantamiento Aquí todo el mundo Tiene guerra Pero si yo estoy seguro Que todo el mundo Tiene un sustento Del cielo Habrá alguien Encalade a la gloria De Dios Yo reconoco Que hay problemas Pero también reconoco Que tengo un Dios Que me habla Habrá alguien Encalade a Dios Y ese Dios No me va a dejar solo Ese Dios No me va a abandonar Ese Dios Me va a dar fuerza Habrá alguien Encalade a la gloria De Dios Yo tengo palabra De Dios Hay alguien Que dice amén Yo tengo palabra De Dios Sustentado Por una palabra Si está de pie Porque tienes Un sustento De Dios Si hoy en día Tú continúa Caminando A pesar de que Has tenido mucha guerra Es porque hay una palabra Que te sustenta Es porque hay una palabra Que te da vida Que te da fuerza Que te da vigor Habrá alguien Encalade a Dios Habrá alguien Encalade a Dios Así que le vine A hacer un llamado A aquellos que se creen Los supermanes Aquellos que se creen Que lo pueden todos No, si usted está de pie Porque tiene Palabra de Dios Habrá alguien Encalade a Dios Si usted camina Porque tiene Palabra de Dios Hay alguien Que habla de la gloria De Dios Si hoy en día Estamos aquí Levantando la mano Y diciendo gloria Es porque tiene Palabra de Dios Habrá alguien Encalade a Dios No es por la profesión Que tenga No es porque Habla bonito No es porque Tiene un ministro Excelente No, es que hay Una palabra Que te da fuerza Hay una palabra Que te mantiene Posicionado Te mantiene Posicionado Los hombres de Dios Que han podido Ver el poder de Dios Porque han creído En su palabra Han creído En su poder Me di cuenta Que todo el que Ha tenido éxito Es porque ha creído En la palabra De Dios El que no cree En la palabra De Dios Es alguien Que todo el tiempo Va a estar en la ruina Es alguien Que todo el tiempo Va a estar en fracaso Por eso Por eso Elías Cuando sufro Un levantamiento Que está pasando Un momento difícil Dice que se sentía Atomorizado Y salió corriendo Salió bien Porque el gobierno De aquella época Quería matarlo Dice la vida Dice la vida Y se acuesta El ángel de Jehová Se le presenta Le da que comer Pero el Se vuelve Y se acuesta Por segunda vez El ángel Se le presenta Y le dice Come Y también bebe Pero le añade Otra palabra Le dice Camina Entonces cuando Él escucha La voz Del ángel de Jehová El camina Avanza Continúa Me dio a entender Que Elías Realmente no estaba Deseando la muerte Elías estaba Provocando Que Dios le hablara Porque él sabía Que había un gobierno Que quería matarlo Había una guerra Bien fuerte Y él sabía Que no podía Sobrevivir solo Él sabía Que lo que lo podía Sustentar En medio de ese desierto Era una palabra De Dios Así que cuando Él escucha La voz de Dios Él camina Cuando él escucha La voz de Dios Él avanza Habrá alguien Que alabe La gloria de Dios En este momento Y hay gente aquí Que quieren lanzar proyectos Tienen grandes metas Y están esperando La voz de Dios Hoy yo vine Como profeta Profetizante Y vine a decirte Que comas Que bebas Que camines Porque el largo camino Te resta Habrá alguien Que alabe La gloria de Dios En este momento Vine a decirte Que la voz de Dios Está contigo Para que camines Vine a decirte Que quizás Tú no veas Un ángel a tu lado Pero hay una palabra Que está contigo Habrá alguien Que alabe A Dios Que quizás tú no veas Un resplandor a tu lado Pero hay una palabra Hay una palabra Que está contigo Camina Dice Dios Avanza Dice Dios Que va a caber A Dios Obrada Va a caber A Dios Obrada Va a caber A Dios Obrada Alguien Levanta las manos El día estaba esperando La voz de Dios Es curioso Es curioso Es curioso Es que de que Escucha la voz De Dios Él para Le dan que comer Ya tiene fuerza Para caminar ¿Verdad? Por eso entendía Que el sustento Del hombre No era suficiente Porque hay momentos Que el dinero No es suficiente Hay momentos Que las posiciones No son suficientes Hay una palabra Que se Habrá alguien En calabia La gloria de Dios En este momento Hay momentos Que tus recursos No son suficientes Habrá alguien En calabia Dios Que necesita Una palabra Hay gente Así en este tiempo Hay gente Que puede tener Dinero Para agrandar La iglesia Pero no se movilizan Hasta que escuchan La voz de Dios Habrá alguien En calabia Dios Porque no es Un recurso No son tu fuerza Es la palabra De Dios Que tu necesitas Es la voz de Dios Que nosotros necesitamos Es la palabra de Dios La voz de Dios Que nosotros necesitamos Si confiamos En su voz Le voy a reiterar Podremos tener éxito Si confiamos En lo que Él nos habló Todo lo que Emprendamos Va a crecer Si esta iglesia Está de pie Es porque Ha creído A lo que Dios le ha hablado Yo estoy 100% seguro Si usted Está de pie Hoy Es porque Usted ha creído A lo que Dios le ha hablado Es cuestión De creer Y saber El sustento Que usted tiene De parte de Dios El salmista El salmista textualmente Menciona una palabra Él dice Dios Susténtame En tus palabras Textualmente Lo dice la Biblia Y viviré Y no seré Avergonzado Oiga bien Al parecer Había gente Que estaban esperando La derrota De David Estaban esperando Ver la muerte De David Estaban esperando Verlo fracasado Allí arruinado Y sabe Que le dice Le dice A Dios Le dice Susténtame En tus palabras Y yo sé Que voy a vivir Pero también Sé que no voy A ser avergonzado Los que están Esperando Ver mi derrota Si tú me sustentas En tus palabras Yo no voy A caer en derrota Habla alguien Que alabia a Dios David le está diciendo Me pueden golpear Pero no van a ver Mi vergüenza Me pueden criticar Me pueden murmurar Pero no van a ver Mi derrota Habla alguien Que alabia a Dios En este momento Vine a hablar A alguien De parte de Dios Que los demonios Están esperando Ver tu derrota El infierno Está esperando Verte caído Por eso son La guerra Son las tormentas Pero vine a decirte Que el infierno No va a ver Tu vergüenza Los demonios No van a ver Tu derrota Los demonios No van a ver Tu caída Alguna palabra Que te da fuerza Alguna palabra Que te encamina Habla alguien Que alabia a Dios Enfermedada No va a ver Tu muerte Los demonios Ninguna crisis Va a ver Tu muerte Alguna palabra Alguna palabra Que te sustenta Que te sustenta Que te encamina Hay alguien Que alabia la gloria Baby Es una palabra De Dios Que nos mantiene De pie Así que no importa Lo que estés viviendo Hay una palabra Que te sustenta Dile a alguien Que me golpee Vamos a saludar A alguien Dile que me golpee Dile que hagan Lo que quieras Dile yo sé Que tengo un apoyo Del cielo Dile 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 Que me golpee Dile 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 Que me jamaqueen Dile Dile Pero yo sé A quien he confiado Hay alguien Que alabia Dios En este momento Dile crisis A lo que tú quieras O como un buen dominicano A lo que te ve Tu gana Golpéame A lo que tú quieras Pero yo sé Yo sé Que mi redentor vive Hay una palabra Que me sustenta Hay una palabra Que me encamina Hay una palabra Que me da fuerza Que me da vigor Que es la palabra De Dios No estamos de pie Por nuestra fuerza Estamos de pie Porque hay un sustento Del cielo No estamos de pie Porque somos fuertes No estamos de pie Por nuestros Esfuerzos Estamos de pie Porque hay una palabra Que nos sustenta Alguien dice amén Alguien dice amén Pedro La Biblia dice Que Pedro En una ocasión Capítulo 5 Del libro de Lucas La Biblia dice Que Pedro Estaba pescando O Cristo Estaba predicando Y cuando Cristo Está predicando La Biblia dice Que luego que Él predica Ves unos pecadores Que están en la orilla Allí lavando sus redes Para Al parecer Para abandonar Yo para irse a su casa Y cuando Cristo Se acerca La Biblia dice Que se montó En la barca De ellos O de Pedro Y cuando se monta En la barca Le dice Apártala De la orilla Póngala adentro Y cuando están Allí en el mar ¿Sabe qué Cristo Le dice? Le dice Tira la red Tira la red Le dice Cristo Cristo estaba Predicando Me parece que Pedro estaba viendo Cuando él predicaba Y veía la multitud Que lo seguía Porque Pedro No era cristiano En ese tiempo Que era el evangelio ¿Verdad que no? Entonces cuando Cristo Le dice Oiga que le dice Él Tira la red Le dice Pedro Mira yo toda la noche He pecado La madrugada entera Yo la he pasado trabajando Mire yo no he pecado nada Pero en tu palabra Yo voy a tirar la red ¿Qué estaría pensando Pedro? Pedro quizá Con una familia En su casa Que está esperando Para alimentarse El tipo no tiene nada Para llevarla a la casa El tipo no tiene nada Para poder Continuar en su casa ¿Qué va a decirle Cuando llega a su casa? Dice mira Pero en tu palabra Yo voy a tirar la red Y cuando tira la red La Biblia dice Que agarró Gran cantidad de peces Y de esta manera Pedro pudo tener Sustento en su casa Habrá alguien Que alabra La gloria de Dios El sustento Que al parecer Pedro necesitaba Era el sustento Comestible Pero Dios le dio De los dos Le dio del comestible Y de Dios Del que necesite El Espíritu Porque cuando Dios Te da una palabra Tú puedes estar En miseria Pero de pronto Puedes ser próspero Cuando Dios Te da una palabra Tú puedes estar caído Pero mañana Puedes estar levantado Habrá alguien Que alabia a Dios Cuando Dios Te da una palabra Hoy tú puedes estar atrás Pero mañana Puedes estar adelante Hay alguien Que alabia a Dios Cuando Dios Te da una palabra No importa Donde te encuentres Lo único Que estoy seguro Es que no te vas A quedar igual No te vas A quedar En esa misma condición Tu historia Va a ser cambiada Tu vida Va a ser cambiada Hay algo Sobrenatural Que va a pasar En ti Cuando crees A la palabra De Dios Póngase de pie Póngase de pie Y Cristo Está en el desierto Necesitando Que comer Necesitando Algo Para alimentarse Tiene hambre Pero allí No había alimento En el desierto No había alimento En el desierto No había pan Pastor Pero si había Palabra de Dios Probablemente En tu casa No están Los mejores recursos Pero hay Palabra de Dios Quizá tu finanza Está por el suelo Pero hay Palabra de Dios Quizá tu no tengas Un auto del año Pero hay Palabra de Dios Y lo importante Es la palabra Que Dios Te ha Hablado Te dije Que esa palabra Va a cambiar Tu historia Mire yo veo Gente aquí Que Dios Lo va a sacar De la condición Que están Yo veo gente Que a partir de hoy No van a hacer Lo mismo Hay gente Que no van a salir Igual de este lugar Levántale la mano Al que está a tu lado Levántale la mano Al que está a tu lado Cuán grande Es Dios Levántale la mano Al que está a tu lado Por favor Y en medio De que todos Tenga la mano Levantada Yo quiero Si hay algún amigo En medio nuestro Que pase aquí Delante Por favor Alguien que no sea Cristiano Es Dios Aleluya Aleluya Dios está aquí El mar Si hay algún amigo En medio nuestro Tráigamelo aquí Delante Por favor Alguien que no sea Cristiano Oh Levanta las manos Ahí Cuán grande Es Dios Si hay alguien Que no sea Cristiano Aquí Pase por favor Cuán grande Es Dios Bueno Levanta las manos La iglesia Levanta las manos Cuán grande Manten sus manos Hay una unción De milagro En este lugar Hay una unción Que rompe cabina En este lugar Cuán grande Es Dios Oh Levanta las manos Cuán grande De milagro De milagro De milagro De milagro ¡Gracias! 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 Espíritu de Dios ahora Yo te presento estas vidas que están aquí Dios Cada uno de los que estén aquí Espíritu Santo Ahora como siervo de Dios tuyo que soy Yo reprendo y quebrando todo lo que atormenta sus vidas Todo lo que hace guerra Todo espíritu oculto ahora Yo reprendo toda la anxivia Reprendo todo espíritu de pecado que se oculte ahora Madre en el nombre de Jesús tu poder está aquí para romper cadena Tu poder está aquí no solamente por estar sino porque va a poder yugo ahora Ahora Espíritu de Dios ahora, 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 ahora Ahora ordeno a todo lo que se oculte Ordeno a todo lo que hace guerra ahora En el nombre poderoso de Jesús la mano de Dios viene ahora A la iglesia adorando a Dios Ahora, ahora, ahora Ordeno a todo lo que atormenta sus vidas Ordeno a todo lo que le hace que no crezca Todo lo que le hace impidición en sus vidas Ahora la mano de Dios la desliga La mano de Dios, ahora suelta En el nombre de Jesús La mano de Dios rompe cadena La mano de Dios rompe cadena La iglesia ore, 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 ore Cuidado, 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 cuidado Ahora la unción que rompe cadena se mueve La unción que pudre yoga se muere Ahora te desligo muchacha Te desligo de todo espíritu Te desligo de toda malicia Suéltala Ahora, ahora, ahora Los hubieres pendientes Tómela Ahora, ahora La iglesia adoria a Dios Nadie se distraiga Ahora, ahora La iglesia ore, 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 ore Ordeno Ordeno a toda enfermedad Ordeno a todo espíritu Ordeno paz Ahora suelta Suelta, suelta, suelta Ahora la vida Suelta la vida Ahora, ahora, ahora La mano de Dios La unción de milagro Ahora, ahora, ahora Suelta Yes Wow Yo siento como la mano de Dios Está desligando gente de problemas En falo En peli En el cacoy Van varios halagües Ahora, ahora, ahora Ahora Me muestra el espíritu de Dios Como te desliga Toda gas crítica Todas problemas Problemen tus riñones Ahora, ahora, ahora Problemen los huesos Ahora Suelta, suelta la vida Ahora, ahora Suelta No te desliga de toda gas crítica Ahora Levanta tus manos Ahora Ahí está la unción del Espíritu Santo Esa unción que hace milagro Esa unción que pudre el yugo Levanta la mano Todo el que está enfermo Aquí hoy Que hoy la mano de Dios Te desliga Hoy la mano de Dios Te desliga Esta no es una noche Normada Le diga que no se va a ir Y guarda este lugar Y guarda este lugar O leo en falo Y falandu A la catuafay Ahora, 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 ahora La unción de Dios Muévete a mi izquierda Ahora Ahora Muévete a mi izquierda Espíritu Santo En falo A la catuafay Ahora 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 Siendo géneros de lengua En falo En falo En falo En falo Ahora 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 Suelta 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 Ahora Toma un problema Toma lo que te atormenta Se va Ahora 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 Ahí está la unción Ahí está la unción Ahora 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 La iglesia adorando La iglesia adorando La iglesia adorando La iglesia adorando Aquí no hay límite Aquí no se me prohíbe nada ¿Verdad? Olé 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 Todo espíritu que se oculte Todo espíritu de maestresa Serpiente Te ato Ok 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 No te dejes avanzar No te dejes crecer Hoy se va Hoy se va Hoy se va Hoy se va Fuera 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 Levanta tus manos Nombre de Jesús Hay un nombre que es sobre todo los nombres Y ante ese nombre Tiene que sugestarte Todo La tiniebla Todo espíritu oculto Sea cualquier enfermedad Problema Oiga 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 Cualquier espíritu inmundo Tiene que sugestarse Ante ese nombre Cristo Llamaba Las enfermedades Como espíritu Isaías Isaías Dice que por sus llagas Fuimos nosotros Curados Así que en el nombre que es sobre todo los nombres En el nombre de aquel que hizo el sacrificio tan grande Levanta tu mano y cierra los ojos Por cuanto todos pecaron Fuimos destituidos de la gloria de Dios Por lo tanto el pecado tomó dominio en nuestras vidas Pero hubo uno Que Pablo lo describe como el segundo Adán Por uno entró la muerte pero por otro entró la vida Por el pecado entró la enfermedad pero por Cristo entró la sanidad Levanta tus manos a los cielos Todo el mundo levanta sus dos manos Ahora en el nombre de Jesús Cierra los ojos y levanta sus manos En el nombre de Jesús Yo ordeno A toda enfermedad Toda etnia Toda gastritis Todos problemas en tus riñones Todo líquido en los riñones A la basada A la vaca A la basada Ahora declaro En el nombre que es sobre todo el nombre Que toda infección Se va Ahora En el nombre de Jesús Ahora El Dios de los milagros te toca Ahí está Pámalas Ahora 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 Te toca Te toca Te toca El Dios que hace milagros te toca La unción que hace milagros te toca Ahora En el nombre de Jesús Ordeno a toda enfermedad Llámese como se llame Venga de donde venga Declaro liberación Todo espíritu de enfermedad Se va hoy En el nombre de Jesús Tome la mano del que está a su lado Ya termino Levante las manos Levantele la mano al que está a su lado Le voy a contar hasta tres Cuando yo cuente hasta tres Tú le vas a mover la mano al que está a tu lado Y vas a decir sustentado por una palabra Pero lo va a decir en fe Lo va a decir creyendo Ahora 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 En el nombre de Jesús Prepárense Voy a contar hasta tres Cuando cuente tres Usted le va a sacudir la mano al que está a su lado Y va a decir Sustentado por una palabra Por una palabra Lo va a gritar vos al cuello Prepárense a la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Sacúdelo, 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 sacúdelo Dígale sustentado, sustentado, sustentado Vamos sacúdelo, 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 sacúdelo Hay problema pero hay palabra Hay necesidad pero hay palabra Hay crisis pero hay palabra Hay enfermedad pero hay palabra Hay palabra Hay palabra Muévele la mano Muévele la mano Muévele la mano Hay palabra Hay palabra, hay palabra, hay palabra Yo tengo palabra de Dios Es Dios Cándale en cuanto al grande Oh, sobre ti hay palabra de Dios, Buke Sobre ti hay palabra de Dios, hombre Sobre ti hay palabra Sobre ti hay palabra Levanta las manos Reitera uno de más, diga yo tengo palabra de Dios Diga yo tengo palabra de Dios Dígale yo tengo palabra de Dios Dile que se levante quien se levante Dile yo tengo palabra de Dios Dile problema yo tengo palabra de Dios Dile enfermedad yo tengo palabra de Dios Dile crisis yo tengo palabra de Dios Dile maestresa yo tengo palabra de Dios Dale fuerte el aplauso a Dios Vamos a lo fuerte Vamos a lo fuerte